Seguimos avanzando con otro corrido por aquí Un corrido que grabamos con mi compa Gerardo Ortiz Y él le va a compa Luviano Y se llama Pónganla a Curtir los Cueros ¡Vámonos! Se me acabó la paciencia Yo también ando alterado Ya con esta van dos veces Que nos tumban el mandado Hay que desapareceros Y hasta los hoyos cavados ¿Cómo vamos empezando? Somos nuevos traficantes Nos fuimos al otro lado Para hacerla más en grande Pero toparon con guerra Resultaron ser tacuaches Primo, ya sé quiénes fueron Pues vámonos a buscarlos Le voy a cortar el cuello Y yo voy a desplazarlos Ya nos pusimos llorentos Ahora sí hay que remangarlos ¡Vámonos! 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 Y arriba Michoacán ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pareja vamos llegando Ya listé el MP5 Póngale M4 a un lado Vamos a abrirnos caminos Aquí empezar a venganza No hay que dejar ni uno vivo Hay que cortarles la lengua Primero hay que interrogarlos ¿Dónde dejaron la verdad? Aquella que nos robaron Aquí tiempo es lo que es hora Para seguir torturando Volvemos con el mandado Con esto dejamos huellas Y escribimos un recado Para que sepan culebras Pongan a curtir los cueros Pa' ver cuánto hay más correa Y hay que ver con Patino Acosta Luis y Ramón ¡Ay!